El Comité Nacional de Paro presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley de protesta social basado en el informe de la CIDH. Serán 10 iniciativas que incluyen la reforma a la policía y la renta básica para 10 millones de personas. El Comité Nacional de Paro presentará 10 proyectos al Congreso de la República para hacer un debate alrededor del pliego de emergencia. Entre los proyectos plantean una ley reglamentaria de la protesta social basados en el informe de la CIDH. Pero coincidimos, hay una declaración del Comité Nacional de Paro que coincide con lo que siempre le dijimos al gobierno y con lo que dice la CIDH. Los bloqueos no se pueden constituir en unos ejercicios de protesta que terminen causándole daños también a la población, que termine causándole daño a la misión médica y toda la estructura de salud por no permitirle el tránsito. El proyecto de ley también incluye el no uso de armas letales. En total serán 10 proyectos los que presentará el Comité del Paro y entre los que también está la garantía del funcionamiento de la red hospitalaria y el pago de salarios a los trabajadores. Un tercer proyecto tiene que ver con el salvamento, el salvamento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país para recuperar los empleos perdidos. Los demás proyectos tienen que ver con matrícula cero para los estudiantes de educación superior y la protección a poblaciones muy golpeadas durante la pandemia.